Si apoyamos a Tabasco, a Chiapas, en este caso a Veracruz, es porque nos dan mucha confianza los gobernadores, las gobernadoras del país. En el caso de Veracruz tienen un extraordinario gobernador, ahora muy atacado en estos días, porque convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces. Lo hizo bien. Sin embargo, se le lanzaron muy fuerte. Pero ya llevaba mucho tiempo, para decirlo breve, rápido, que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitláhuac. Se había padecido de gobernadores corruptos, irresponsables, mediocres. Y ahora llega a Cuitláhuac y es distinto. Nada más para decirlo con mucha claridad. No es rata, no es corrupto. Y eso hace la diferencia, porque un buen gobierno depende en más del 90 por ciento de la honestidad de los gobernantes. Ya todo lo demás es accesorio, es complementario, pero lo importante es la honestidad. Si llega un gobernador con el único propósito de robar, imagínense, ¿qué se puede hacer? Y eso es lo que pasaba en Veracruz. Un Estado rico con pueblo pobre, porque todos se lo roban. Una vergüenza. Por eso estoy muy contento con los mexicanos veracruzanos, porque demostraron que no se dejan chorear. Y lo mismo acaba de pasar en Tamaulipas. Uy, los que gobernaban Tamaulipas. Y ahora tomaron la decisión los Tamaulipas y dijeron basta y ya hay un gobernador honesto, íntegro. Eso es muy importante, porque no debemos de olvidar, este es un asunto polémico, pero siempre he sostenido que el principal problema de México era la corrupción. En Veracruz vamos a seguir apoyando al pueblo, a la gente y al gobernador. ¡Gracias! ¡Gracias!